Hola, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta clase de manejo integral de residuos sólidos. Básicamente el día de hoy vamos a analizar los conceptos más básicos del manejo integral de residuos sólidos. Cuáles son esos ítems que tenemos que tener en cuenta para iniciar, para poder empezar a gestionar los residuos sólidos de la empresa donde trabajamos y para empezar a operar un sistema de gestión institucional en el componente de residuos que es el que nos atañe en este momento. Como saben, mi nombre es David Oliver. La idea es que vamos a participar en esta clase de manejo integral de residuos sólidos durante más o menos unos 4 meses. Vamos a estar subiendo videos constantemente para poder hacer todo el recorrido. Desde los conceptos básicos, pasando por la normatividad, vamos a hacer un barrido por los temas más importantes como recolección y transporte, transferencia. Finalmente vamos a hablar de los diseños o del manejo que se debe hacer para la conformación de un sitio de disposición final o de un relleno sanitario. Y finalmente vamos a hablar de residuos tóxicos y peligrosos. Vamos a hacer toda una serie de videos sobre manejo integral de residuos sólidos como una clase virtual. Claramente esto tiene sus implicaciones. La idea es que todo el contenido que estamos haciendo en este canal se basa en la experiencia, presentaciones previas, imágenes de internet y conceptos docentes. Y la idea básicamente es que sea un material didáctico y pedagógico para su uso académico netamente. Vamos a hablar entonces del ejercicio del régimen simplificado o la forma simplificada en la que se ha manejado en este momento a través del distrito y a través de aquí en Colombia, a través de las autoridades, la gestión integral de residuos sólidos en la convención de colores. La convención básica de colores cambia a blanco, negro y verde. Verde van a ser los residuos orgánicos aprovechables como cáscaras de frutas, verduras, restos de alimentos crudos, que podemos disponer finalmente a través de compostaje o a través de algún elemento, a través de alguna empresa o a través de algún proveedor que lo reciba por ejemplo para la alimentación animal o para cierto tipo de actividades adicionales. Lo importante a tener en cuenta es que en esta caneca verde solamente vamos a disponer aquellos residuos que tengan que ver con orgánico. Es decir, que sean netamente orgánicos, que estén limpios, que no estén contaminados o que estén crudos en su defecto y que puedan ser utilizados como abonos, puedan ser reaprovechados en procesos orgánicos. Vamos a tener estos dos que son muy importantes. La caneca de color negro va a servir para el papel higiénico, servilletas, comida preparada, residuos de COVID-19 como tapabocas, guantes y todo este tipo de cosas y va a ir directamente al relleno sanitario. ¿Por qué es importante esto? Porque el relleno sanitario es un sitio de disposición final. Vamos a mirar más adelante que la disposición final, cuando hablamos de disposición final, estamos hablando única y exclusivamente de la disposición en rellenos sanitarios por concepto. Disposición final quiere decir confinar con carácter definitivo, meter en un hueco. Por lo tanto, cuando hablamos de disposición final, vamos a hablar de rellenos sanitarios. En ese caso vamos a tener una tercera caneca, que es la caneca de color blanco, que sirve para el plástico, el vidrio, metales, papel y cartón normalmente limpios, que preferiblemente estén limpios. Todos estos materiales que vamos a mezclar y que vamos a conocer como reciclables, los vamos a disponer en la misma caneca, porque la idea es que los recoja la misma persona. Es decir, que un mismo gestor recoja estos elementos, los lleve a centros de aprovechamiento y con eso tengamos la posibilidad de reciclarlos o de obtener algún aprovechamiento adicional de ellos. Entonces aquí estaríamos hablando de aprovechamiento, valorización y tratamiento. Entonces, digamos que estas son las tres canecas básicas que vamos a tener dentro de un sistema de gestión integral de residuos sólidos y es el comienzo de la gestión. Esto es lo más básico, es decir, esto es lo que vamos a hacer dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, dentro de los edificios, dentro de los conjuntos, para poder separar de manera adecuada los residuos que vamos a generar. Ahora, en cifras. Vamos a hablar un poquito en cifras para entender de dónde surge este problema. Más o menos hace 30.000 años surge la revolución cognitiva, es decir, comenzamos a ser inteligentes, en teoría. Digamos que hay algunos que se quedaron en esta revolución cognitiva y se comportan como neandertales, pero en este caso vamos a decir que, palabras más, palabras menos, comenzamos a ser inteligentes hace 30.000 años. Digamos que asumiendo que no hubo una civilización antes y todo este tipo de teorías supremamente interesantes, vamos a basarnos en lo convencional. Hace 30.000 años somos una humanidad, por decirlo de alguna manera. Hace 12.000 años inicia la revolución agrícola. Esta revolución agrícola es supremamente importante porque es la que marca el momento en el que paramos, es el momento en el que dejamos de caminar, dejamos de cazar, dejamos de recolectar de manera, por decirlo de alguna manera, esporádica por distintos sitios y nos asentamos en poblaciones. Ese asentamiento en poblaciones que implica que las personas comenzamos a consumir una serie de alimentos que se producen en masa y que adicionalmente permiten la aglomeración de personas, el trigo, el maíz, el arroz, el sorgo, todos permiten que estemos asentados en un sitio pequeño y al estar asentados en un sitio pequeño o en una población reducida, comenzamos a generar muchísimos más residuos. Las comunidades cuando eran nómadas tenían menos hijos en su momento, los índices de mortalidad eran supremamente altos, por lo tanto, digamos, nos desplazábamos de un sitio para otro y lo que hacíamos era consumir directamente recursos y sobrevivir o subsistir con ellos. Cuando empezamos a asentarnos, empezamos a generar herramientas, empezamos a generar una serie de elementos, digamos, no naturales, que empezamos a disponer en los territorios donde se asentaron estas comunidades. En ese caso vamos a tener claridad de que hace 4.000 años, más o menos 4.000 años, comenzó la unificación de la humanidad. Hablamos de dinero, religión y patria. ¿Qué quiere decir esto? Que estos tres elementos unificaron a la humanidad y nos volvieron un solo mundo. Es decir, si bien somos diferentes, los europeos, los asiáticos, inclusive aquí en Latinoamérica los peruanos, los chilenos, los ecuatorianos, los argentinos, los colombianos, los venezolanos, no somos exactamente iguales, comenzamos una unificación, que se trabaja en tres convenciones. El dinero es algo que es transversal a la humanidad. Cualquier persona a lo largo del globo sabe que es el dinero y trabaja con base en el dinero. Las religiones unificaron grupos poblacionales. Por ejemplo, un católico en Europa y un católico en Latinoamérica van a tener las mismas creencias, por lo tanto pertenecen a un mismo grupo, un mismo conglomerado. Ahora, el más claro, digamos, es la patria, porque los países o la división territorial por países es lo que ha demarcado cómo funciona el espacio territorial y cómo las personas se asientan en un espacio físico y comparten características, comparten problemas, comparten beneficios y comparten una serie de cosas que les van a permitir estar asentados allí. Entonces, hace cuatro mil años se unificó la humanidad. Tenemos que tener claridad de que existen diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, los judíos o las comunidades judías están en el año 5700 y pico. Los musulmanes están en el año 1400. Nosotros, los grecoromanos, estamos en el año 2021. Entonces, digamos que todo este tipo de convenciones y de tiempos es lo que ha marcado las diferencias y las similitudes que tenemos como humanidad. La revolución científica inicia hace 500 años, es decir, hace 500 años empezamos a trabajar en ciencia. Esa ciencia o esa revolución científica nos va a permitir entender que hace muy poquito tiempo como humanidad estamos hablando de ambiente, estamos hablando de ingeniería, estamos hablando de medicina y estamos hablando de todas las disciplinas que nos van a permitir complementar la ingeniería ambiental en este proceso de los residuos sólidos. ¿Hace cuánto generamos residuos sólidos? Hace 12.000 años, cuando nos asentamos como humanidad, cuando nos quedamos quietos en un solo sitio. En ese momento, hace 12.000 años, comenzó el ejercicio como tal de los residuos, porque nos asentamos, nos quedamos quietos, conformamos espacios territoriales unificados, hicimos una especie desordenada en ese momento, pero digamos que una especie de ordenamiento territorial donde las personas comenzaron a quedarse quietas en un solo sitio y al quedarse quietas a generar residuos. Esos residuos se convierten en un problema porque en estos centros urbanos primitivos teníamos que llevar los residuos, o bien sea sacarlos a través de los ríos o de las quebradas o de las fuentes de agua, tirarlos allí para que el agua se los llevara, o asentar los residuos o colocar los residuos en un punto específico dentro de la población. Entonces empezamos a generar residuos hace 12.000 años. Las personas que disponen residuos todavía en las quebradas y en los ríos se comportan de una manera primitiva, es decir, están haciendo la misma disposición de residuos sólidos que se hacía hace 12.000 años. ¿Cuáles son las causas entonces de la generación de residuos? Primero el crecimiento demográfico, mientras más personas más residuos, eso es algo que es absolutamente claro. El sedentarismo de los grupos humanos, cuando la gente se empezó a quedar quieta comenzó a generar residuos, que es lo que acabamos de decir. Los bienes de consumo de baja duración, siempre que va avanzando la humanidad van avanzando los medios de consumo y adicionalmente van aumentando las cantidades de residuos que se generan porque existen más bienes de consumo de baja duración o cosas que duran poquito, pero que se disponen como residuos, como un pitillo, por ejemplo. Como el icopor, o como lo llaman en otros países, lo llaman anime. El polietileno de baja densidad o el polietileno inflado, en este caso, va a presentar las características básicas de un bien de consumo de baja duración. Usted se come lo que se va a comer y dispone el elemento rápidamente. Usted se come, se toma el cafecito dentro del vasito de icopor o dentro del vasito de plástico y lo dispone rápidamente. Consume con un pitillo y lo dispone rápidamente. Todo esto va a generar una cantidad de residuos mucho más alta de la que debería. Desconocimiento del uso y aprovechamiento alternativo de residuos. Como la gente no sabe qué hacer con los residuos, sencillamente los dispone y los dispone finalmente, es decir, no hace uso de las tres canecas que acabamos de mirar. La utilización inadecuada de empaques. Hablando de la tripleta, envase, empaque, embalaje. Digamos que el envase es el que está más cerca del elemento. Por ejemplo, si estamos hablando de agua, el envase es donde está el agua, el empaque es donde vienen varias botellas de agua y el embalaje es el que se utiliza para hacer una carga mayor de varias cajas de agua. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la utilización innecesaria de empaques, hablamos, por ejemplo, del efecto McDonald's, que es uno de los sitios más representativos en este sentido. Usted compra una hamburguesa y le dan una caja. Dentro de la caja viene un papel. Dentro del papel viene la hamburguesa. Afuera viene un plástico que está sobre la bandeja y le dan un bunch bastante grande de servilletas. Entonces, usted termina teniendo un pocotón de cosas para comerse una hamburguesita. Y digamos que el tema de los materiales no degradables es fundamental. En el ejercicio normal de la humanidad, en este momento, deberían todos los elementos ser degradables, biodegradables, o por lo menos tener una degradabilidad más rápida de lo que existe en este momento. Pero, en fin, o aterrizando, ¿qué es un residuo? Si hablamos acá en Colombia, digamos, del decreto 4741, es muy importante entender este concepto. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes, ya vamos a hablar de eso, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó, o porque la legislación o la normativa vigente así lo estipula. Supremamente importante entender esta parte. Líquido o gas contenido. ¿Qué quiere decir esto? Si usted toma un gas y lo mete dentro de una botella, dentro de un recipiente y la cierra, eso pasó a ser no una emisión, sino un residuo. Si usted tiene un líquido, por ejemplo, el aceite de cocina, toma el aceite de cocina, lo echa dentro de una botella de aceite vieja y la cierra, dejó de ser un vertimiento, porque no hizo un vertimiento o una disposición líquida. Si usted lo envasa, lo mete dentro de un envase y lo cierra, lo convierte en un residuo. Entonces, un líquido y un gas pueden ser un residuo si se contienen dentro de un recipiente. Ahora, puede ser algo que está en estado sólido o semisólido. Por ejemplo, usted puede botar algo que sea cauchoso, que sea semisólido, que sea grasoso. Usted lo puede botar o lo puede disponer en la caneca y sencillamente se convierte en un residuo. Puede estar procesado o no procesado. Es decir, que puede ser algo que haya pasado por un proceso industrial, como por ejemplo el aceite usado o algo por el estilo, o pudiéramos estar hablando de algo no procesado, como los recortes de madera o recortes de plástico que no hayan pasado por un proceso industrial o no hayan sido utilizados, pero van a ser descartados. Así estén en la etapa de materia prima. El generador debe descartar o rechazar. Esto es otra magia de los residuos. Si usted tiene el residuo en su poder, el residuo está en su poder, usted lo tiene, no es un residuo hasta el momento en que usted lo descarta, hasta el momento en que usted lo rechaza, lo entrega, lo pone en la puerta de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene, por ejemplo, una caneca con algún tipo de elemento dentro de su compañía, no es posible que le digan que usted tiene una mala disposición de los residuos dentro de la empresa. Usted dice, no, 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 es que en este momento todavía no es un residuo porque es un insumo de trabajo. Por ejemplo, una caneca con acerrín. Usted dice, esto no es un residuo de acerrín, es el acerrín que yo utilizo en mi proceso. Una vez yo lo dispongo, lo meto en una caneca y lo pongo en la puerta de la empresa, lo convertí en un residuo. Entonces, hay varias magias acá. Un residuo, un líquido se convierte en residuo cuando lo empaco. Un gas se convierte en residuo cuando lo empaco. Y adicionalmente, cualquier cosa se convierte en residuo si lo rechazo, lo descarto o lo entrego para que se lo lleven. En ese caso, lo convertí en un residuo. Este otro concepto del decreto 1713 nos ayuda a entender varias cosas. Dice casi lo mismo al principio. Es cualquier objeto, material, sustancia, bla, 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 que se generen actividades domésticas, industriales, comerciales, en fin. Pero viene esta parte importante y que es susceptible de aprovecharlo o transformarlo en un nuevo bien con valor económico o de disposición final. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos metiendo ahora dentro del concepto de residuo la capacidad de aprovecharlo. Es decir, que él pueda ser transformado y se le pueda sacar un valor económico. Ojo, ¿por qué es importante esto? Porque le está confiriendo al residuo una propiedad. Y esa propiedad quiere decir que de ahí puede salir algo bueno. De ahí puede salir plata. Por lo tanto, dice que no es necesario disponer finalmente todos los residuos. Usted puede, en este caso, aprovechar y tratar alguna porción de estos residuos para obtener un rendimiento económico. Eso es supremamente importante. Ya vamos a mirar más adelante por qué. Básicamente, este concepto es muy parecido y agrega estas frases que señalo en rojo que dicen que el generador presenta para la recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo o receptor. También son residuos los provenientes de barrido y limpieza. ¿Qué quiere decir esto? Que usted debe entregarlo. Para que sea un residuo, usted debe entregarlo. Si usted no lo ha entregado, no es un residuo. Si usted lo tiene en su poder, es un elemento que usted tiene dentro de su empresa, dentro de su casa, dentro de su organización. En el momento en que usted lo entrega y lo rechaza, lo convierte en un residuo. Por lo tanto, en el momento en que usted lo pone en el poste de la casa, o lo pone en el poste de la esquina, o lo mete en el contenedor de residuos y lo saca de la empresa, en ese instante se convirtió en un residuo y ahí usted tiene que empezar a trabajar con base en eso. Miremos los residuos sólidos en el mundo. La generación de residuos es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los gobiernos y la sociedad en general. Y esto es supremamente clave porque, por ejemplo, la isla de basura es un problema grave y de todos, la isla de plástico, perdón, es un problema grave y de todos, la generación de residuos en fuentes hídricas es un problema grave y de todos, el uso de elementos o plásticos de un solo uso es un problema de todos y es absolutamente claro e importante que lo tengamos claro. Por ejemplo, los envases Bricks o el Tetra Pak dura 30 años en desintegrarse o 30 años en degradarse si no se separa en sus capas y se aprovecha de manera adecuada. La tela o las prendas sintéticas pueden durar 40 años. Una bolsa de plástico puede durar 150, una pila, mil. Las latas de gaseosa o las latas de Coca-Cola, latas de refresco, 200 años. Latas de conserva como donde usted mete el atún y este tipo de cosas duran 50 años. Los vasos aislantes como los que hablábamos ahorita del café, 50. 300 los de plástico, el hilo de pescar 600 o las redes de pesca que tantos problemas causan en el mar duran 600 años en degradarse. Es decir, que usted en el momento en que la pierde o se le cae o lo que sea, usted tiene la posibilidad de matar un animal en los próximos 600 años. Las botellas de plástico 450, los pañales 450 y los anillos de packs o los anillos de los six packs donde vienen las cervezas, 400 años. Por eso se recomienda que usted cuando tenga estos anillos los corte o les corte las punticas pues para que no vayan a afectar a los animales. Pero este tipo de cosas es muy importante tenerlas en cuenta porque es lo que nos va a permitir identificar cuánto tiempo va a durar la basura que nosotros dejamos descuidada en alguna parte. La Unión Europea nos plantea esta pirámide que quiero que no se les olvide como componente básico de este curso de residuos sólidos que estamos empezando el día de hoy y es que empieza de arriba para abajo en el carácter de importancia. Ojo, los europeos ponen arriba la minimización, es decir, que el mejor residuo es el que no se genera y eso es supremamente importante tenerlo en cuenta y tenerlo dentro de nuestras cuentas y dentro de nuestro análisis. El mejor residuo es el que no se genera. Después tengo que reutilizar las cosas, después reciclarlas, después recuperar energía, es decir, tratar de sacar energía de allí. Estamos hablando de Waste to Energy o estamos hablando de Waste to Fuel para la generación de combustible a partir de los residuos. Y lo último que hay que hacer es la disposición en rellenos sanitarios. Quiero que ustedes miren no solamente la base energética de su país, que es lo que más se habla, la base energética, que si usamos petróleo, que si usamos energía eléctrica. No, vamos a mirar la base de residuos. ¿Por dónde está empezando la gestión de los residuos en su país? Si su país tiene más rellenos sanitarios que centros de recuperación energética, ahí hay un problema. Si en su país las medidas son más tendientes a disponer en rellenos sanitarios de manera adecuada que a minimizar la cantidad de residuos que se genera, ahí hay un problema. Son el tipo de cosas que tenemos que tener claras. Miremos, por ejemplo, cómo funciona en el mundo. En Estados Unidos, el 54% de los residuos están en rellenos sanitarios, el 13% en incineración y el 33% en reciclados. Reciclan el 33% de su base de residuos para el 2011. Miremos Japón. El 73% se incinera, es decir, que ellos hacen aprovechamiento energético del 73% de los residuos, reciclan el 25% y solo el 2% va para rellenos sanitarios. Pasa lo mismo en Corea. 58% se recicla, 23% va para el relleno, pero 19% se incinera, es decir, que mucho más es reciclado e incinerado que lo que va a los rellenos. ¿Cuál es la situación y qué es lo que permite también que esto se dé de esta manera? Que en Asia el espacio es muy reducido, es decir, tienen espacios pequeños, sobre todo Japón y Corea, China sí es grande, pero digamos que Japón y Corea son pequeños, por lo tanto no tienen espacio para desperdiciar en rellenos sanitarios y le han apuntado más a la incineración y el reciclaje. Caso contrario de Colombia, caso contrario de Estados Unidos y caso contrario evidentemente de todos los países de Latinoamérica. Entonces en este caso es muy importante entender esta base para poder entender el comportamiento de nuestros dirigentes con respecto a los residuos. Por ejemplo en Estados Unidos, como les acabo de decir, se recicla entre el 33 y el 34% de los residuos generados, de las 254 millones de toneladas que se generan al año en Estados Unidos, 87 millones son recicladas, lo cual no es despreciable, no está mal. Si miramos por ejemplo cómo funciona en Estados Unidos, hay 25 facilidades o instalaciones de combustión de residuos a lo largo del país, por lo tanto muchos de los residuos se utilizan para la generación de energía en los Estados Unidos de América, lo cual es muy interesante, muy bueno y muy apropiado, porque va a permitir obtener un resultado, un beneficio a partir de los residuos que se generaron y eso siempre va a ser lo mejor. Tenemos producción o los productos o la producción de residuos en México, por ejemplo, se generan 53.1 toneladas y más o menos, más o menos se está reciclando un 19, un 20% al igual que en Colombia. Colombia genera 19.9 toneladas y se reciclan más o menos el 9%, más o menos eso es lo mismo que está pasando en México, más o menos el 9%, 10%, 15%, no pasamos de ahí. Recordemos que Estados Unidos recicla el 34%, entonces cuando analizamos este esquema y esta base de la generación de residuos nos damos cuenta para dónde vamos. Ahora, esto es supremamente importante, ¿cuál es la diferencia entre lo que conocemos como basura o residuo? ¿Será que somos menos ingenieros cuando decimos basura? Sí, cuando usted se refiere a una caneca o a un elemento donde hay separación de residuos sólidos como un punto ecológico y dice la basura, usted se convierte en menos ingeniero en ese instante, en el instante en el que usted abre la boca y dice la caneca de la basura, usted pierde ingeniería. ¿Por qué? Porque la basura es la revoltura de todos nuestros desechos, reuniéndose grandes cantidades de materiales que simplemente se desperdician, que van para el relleno sanitario. Y el residuo son materiales que están separados, manejados, reciclados, tratados de manera de que se puedan aprovechar al máximo en nuevos ciclos de producción. Yo quiero que usted piense en este momento en ese exnovio o en esa exnovia que usted tiene. Piense en ese exnovio si es una chica que usted nunca más quiere volver a ver, nunca más, no importa lo que pase, usted no lo quiere volver a ver. Ese exnovio le vamos a decir el exnovio basura, porque usted no quiere volver a saber de él, sencillamente se desperdicia. Pero todas las chicas lindas que están viendo este video en este momento, tienen un exnovio residuo, que si bien no es el mejor, usted ya lo descartó y ya lo rechazó, todavía tiene algo que se le puede reutilizar, todavía tiene algo que se le puede reciclar, usted le puede sacar algún provecho y quizás vuelve y se ve con él. Entonces, pensemos en eso de esta manera, hay exnovios residuo y exnovios basura. Los que son basura no los vamos a querer volver a ver nunca más, pero aquellos que son residuo, cabe la posibilidad de que le podamos sacar algún provechito, provechito. Entonces, téngalo claro, exnovio residuo, exnovio basura, no se le olvide el ejemplo. Vamos a clasificar los residuos dependiendo de lo que tienen. Entonces, por su estado físico, van a ser residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Recuerde que los líquidos y los gases deben estar contenidos para ser residuos, deben estar en un recipiente. Por su procedencia, industriales, agrícolas, urbanos o sanitarios. Aquellos que son industriales son aquellos que vienen de la industria, no que son producto de un proceso industrial. Quiero que me entiendan esa parte. Es decir, es de dónde viene. Si sale de una industria, es un producto industrial. Si viene de una finca, es un producto agrícola. Si viene un residuo agrícola. Si viene de una casa, es un residuo urbano. Puede ser el mismo banano. Puede ser la misma concha de banano, la misma concha de naranja. Pero si sale de una industria de jugos, es un residuo industrial. Si sale de una finca, es un residuo agrícola. Es decir, es de dónde viene. No, no lo que es. Por su peligrosidad, vamos a hablar de reactivo, tóxico, peligroso o inerte. Y según el marco legal, van a ser urbanos o peligrosos. En esta materia o en este ejercicio que vamos a hacer durante estas 16 semanas, vamos a hablar de los dos. Vamos a hablar de los urbanos y vamos a hablar de los peligrosos. De ambos revuelticos. Un poquito de cada uno. Los residuos peligrosos básicamente son aquellos que cumplen con unas características de peligrosidad. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero se los dejo acá. No es lo mismo un residuo convencional que un residuo peligroso. ¿Cuáles son las características que hacen un residuo peligroso? Las características CRETIP. No se le olvide esta sigla nunca más. CRETIP. Es decir, debe ser corrosivo, reactivo o radioactivo, explosivo, tóxico, inflamable o biológicamente infeccioso. Si no cumple con estas características, no es peligroso. Si cumple con una, es peligroso. Y si cumple con varias, sigue siendo igual de peligroso. Es decir, la peligrosidad no va a depender de cuántas CRETIP tenga, sino que con que cumpla una, ya en ese caso, ya es un residuo peligroso. Entonces vamos a entender la sigla CRETIP. Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológicamente infeccioso. No se les olvide. Pura pregunta tipo parcial. Manejo integral. Y aquí es donde empieza el ejercicio de esta clase. Por eso empezamos por los conceptos básicos. Eso es lo que venimos a hacer y lo que venimos a aprender aquí. Manejo integral. ¿Qué quiere decir? Prevención, reducción, separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, valorización o disposición final. Es decir, desde que usted empieza con los residuos hasta que usted finalmente los dispone finalmente o los aprovecha. Todo eso es gestión integral. Desde que usted está haciendo el producto, desde que usted está produciendo algo, desde que compró la materia prima, desde ahí empieza la gestión integral o el manejo integral de los residuos sólidos. Hasta que finalmente o lo recicla o lo reutiliza o lo echa en un hueco y lo deja ahí para toda la vida. Ese aprovechamiento o valorización, ¿qué quiere decir? Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales. Es el valor remanente. ¿Qué quiere decir valor remanente? Lo que todavía le queda. El valor que todavía le queda. Por ejemplo, una botella de agua. Usted se toma una botella de agua cerrada con su plástico ahí. Vale un dólar, por poner un ejemplo. Usted abre la botella, ya perdió valor. Se la toma toda. Tucu, 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 tucu. La cierra otra vez. Queda la botella vacía. ¿Esa botella ya todavía vale algo? Si su respuesta es no o piensa que la respuesta es no, ahí es donde está el error. La respuesta es sí. Ya no vale un dólar porque ya no está sellada ni tiene el agua adentro. Pero puede valer 10 centavos de dólar. Puede valer 50 centavos de dólar. Ese valor que todavía le queda a la botella vacía se llama valor remanente. Ese es el valor del que hablábamos ahorita con los exnovios. Ese valor remanente es el que lo convierte en residuo y no deja que sea basura. Basura quiere decir que no tiene valor remanente. Ya no tiene nada usted que hacer con eso. Pero una botella de plástico, el periódico, el papel, el cartón, el vidrio, tienen valor remanente después de perder su valor comercial. Entonces, usted va a poder aprovechar o valorizar residuos cuando aprovecha o recupera el valor remanente, es decir, la plata que le queda o el poder calorífico. Es decir, que convierte ese residuo en calor para generar energía eléctrica. Eso es supremamente importante dentro del aprovechamiento. Es recuperar el valor remanente o aprovechar el poder calorífico. Vamos a mirar este concepto que me interesa mucho que tengamos claro en este momento, por lo menos para arrancar, que es la tenencia. Es la que ejerce una persona sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. ¿Quién es el dueño de los residuos? Por lo menos aquí en Colombia y en la mayor parte de Latinoamérica y en Estados Unidos, el Estado. Es decir, cuando usted saca la basura y la pone en la puerta de la casa, cuando ya es basura, o saca los residuos y los pone separados y debidamente etiquetados en la puerta de su casa, que los convierta en residuos porque los separa para su aprovechamiento, eso pasa a ser del Estado o de quien el Estado designe. Entonces, ¿cualquier persona puede recoger residuos en las calles? No, no, nadie puede recoger residuos en las calles. Solo pueden recoger residuos en las calles aquellas personas que hayan sido avaladas y que se les otorgue la tenencia de los residuos. Por eso, las organizaciones de recolectores o de recicladores, como decimos acá en Colombia, que son recolectores porque recogen los residuos en las calles y los llevan a centros de reciclaje donde están los recicladores o ellos mismos participan de este proceso de reciclado, entonces son el componente de recolección del esquema de reciclaje o de recicladores. Tienen la tenencia, tienen un carnet, tienen un uniforme, tienen un aval de la alcaldía. En el momento en que tienen ese aval de las autoridades, pasan a tener tenencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo mañana coger un camión y empezar a recoger todos los residuos de la calle como yo quiera y llevarlos al relleno porque quiero limpiar las calles de Bogotá. Eso no se puede hacer. Usted tiene que tener un permiso. Y ese permiso se llama tenencia. Estos conceptos muy básicos nos van a permitir llegar a la gestión o el manejo integral de residuos sólidos como un todo. Desde la generación, pasando por el almacenamiento, el barrido y la limpieza que finalmente se va a convertir en recolección y transporte, que esa recolección y transporte nos puede llevar al tratamiento y reciclaje o a la transferencia y la transferencia a la disposición final. Es decir, todo este esquema que estamos viendo acá en el cual podemos tener o tratamiento y reciclaje como vemos en la parte inferior o una disposición final es la gestión integral. Desde que se genera, desde que inicia la cadena del residuo hasta que usted o lo echa en un hueco o lo aprovecha. ¿Y qué le aprovecha? Pues el valor remanente o el poder calorífico. Esto es un concepto que quiero que quede claro en este momento pero que más adelante vamos a profundizar y es el de la ecología industrial. Es el aprovechamiento por parte de una empresa de los residuos líquidos o emisiones generados por otra. Es decir, en un esquema de ecología industrial que es muy importante en el manejo de residuos, en el manejo integral de residuos, en este momento no se generan residuos. Las personas van trabajando y van gestionando y llega un momento en el que de tanto hablarse las empresas entre sí se dan cuenta de que los residuos de una son los insumos de otra. Entonces, en ese caso, se ponen de acuerdo, hablan y después de que hablan, comienzan a compartirse los residuos como insumos. Entonces, por ejemplo, la empresa A le da los residuos a la empresa B porque genera cartón como residuo y el cartón es un insumo de la empresa B para su trabajo. Por ejemplo, las emisiones de vapor caliente pueden ayudar a prender o a movilizar una caldera al lado, en la empresa al lado. Entonces, usted puede conducir esa emisión para la empresa al lado para generar algún tipo de proceso. La ecología industrial, entonces, ¿qué va a hacer? Que todas las empresas se conecten entre sí dentro de un parque industrial y que los residuos de una sean los insumos de otra, que los vertimientos de esta sean los insumos de esta, que los gases de esta sean los insumos de la otra y eso nos va a permitir unir a todas las empresas. Eso es ingeniería de alto perfil que en este momento en Colombia y en los países latinos apenas se está explorando y que en Europa ya hay muchos ejemplos muy importantes. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. La idea es que sigamos trabajando este tema del manejo integral de residuos sólidos a lo largo de estas 16 semanas donde vamos a cargar en la lista de reproducción todos los videos concernientes a este tema. Un fuerte abrazo para todos, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!